Hola de nuevo a todos, bueno, publico este nuevo vídeo porque tal como he indicado en el anterior vídeo sobre el sorteo, pues hay un pequeño problema en Youtube a la hora de poder acceder a los suscriptores del canal y es que solo me muestran los suscriptores que tenéis puesto público vuestras suscripciones. De los más de mil suscritos resulta que hay unos 400 que puedo visualizar y el resto no puedo visualizarlos. Entonces, como la única forma de llegar a todos vosotros que estéis suscritos es a través de un nuevo vídeo, por eso he decidido hacer este vídeo. Simplemente indicaros que a todos vosotros que comprobéis si tenéis vuestras suscripciones públicas, voy a poner aquí un enlace, aquí abajo, un enlace de dónde, cómo acceder a la entrada del blog que he hecho, explicando para cada caso, tanto para PC como para un Android o un iPhone, cómo podéis entrar a ver si realmente tenéis vuestras suscripciones públicas. Si no las ponéis, lamentablemente no podréis entrar en el sorteo, porque no tengo forma de acceder y generar listado y asignaros un número de cada uno. Así que nada, por favor, revisadlo y así podréis entrar en el sorteo. Después del sorteo, si aquel que quiera volver a poner como privadas las suscripciones, pues lo podréis hacer sin problema, pero es que si no, me va a ser imposible. Así que nada, revisadlo y el sorteo lo haremos en breve. Gracias. 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 Gracias.